Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más que está 5 online de Playstation 3 grabando para el canal Grabando para todos vosotros una sesión privada por invitación Aunque estoy totalmente solo porque no me hace falta nadie He prescindido de la intro, ¿vale? Creo que de momento no la voy a poner más Ya que la gente pues se la salta directamente Y de nada sirve tener a 10 segundos de intro ahí En todos los vídeos exactamente igual, para nada Así que chavales, vamos directamente al grano Esto es el concurso de fotografía Que es una saga que tengo yo ¿Vale? En el canal Que por lo que he visto en la encuesta que yo he puesto en la comunidad Pues vosotros chavales, lo que queréis es esto Son concursos, actividades con suscriptores De GTA V Play 3 Es lo que más habéis pedido Aún así, muchos de vosotros también habéis pedido Fornite Salva el Mundo Pondré de vez en cuando algo Pondré un poquito de todo Pero sobre todo intentaré centrarme en el GTA V de la PS3 ¿Vale? Que chavales, en este concurso de fotografía Voy a decir las normas ¿Vale? Bueno, y si no vale también lo diré Mi personaje O sea, las reglas son Bueno, las reglas Lo que tenéis que hacer es Colocar vuestro personaje Vestido siempre de la misma manera que tengáis vosotros En los 10 sitios donde yo voy a colocar mi personaje ¿Vale? O sea, por ejemplo Supongamos que yo quiero Que la primera ubicación sea esta ¿Vale? Pues yo pongo aquí Pongo aquí mi personaje así Y vosotros me tenéis que mandar Pues ya digo las 10 ubicaciones que yo ponga Siendo esta la primera Pero que conste que esto es un ejemplo Tenéis que colargar vuestro personaje Vestido siempre de la misma manera No de la misma manera que yo Sino de la misma manera que tengáis vosotros No cambiaros de ropa De una foto a otra ¿Vale? Y tenéis que desplegar así La lista de jugadores Para que en la fotografía Aparezca vuestro nombre Así sé que sois vosotros Y no copiáis de otros jugadores Así que ya digo que la primera Digamos, la primera regla es Siempre vestido de la misma manera En las 10 ubicaciones que yo vaya a enseñar aquí En la misma postura que yo esté en la fotografía ¿Vale? Esa es una de las normales La otra es que solamente nombraré A 3 ganadores ¿Vale? Los 3 primeros que me manden Las 10 ubicaciones De correctas Se llevarán Le echaré la cuenta de GTA V Play 3 Completamente gratis ¿Vale? Totalmente a tope Full con traje hacker Nivel Dinero infinito Todo desbloqueado El doble giro La mochila de un atraco Y todo eso que tanto os gusta A vosotros tener en las cuentas Dicho eso La norma es que Las capturas Tenéis que hacerlas Bueno, con capturadora O con el teléfono móvil Apuntando a la pantalla Del televisor Y me las tenéis que mandar Todas Un momento que voy a esto dudar ¡Eso! Vámela Me las tenéis que mandar todas Por correo electrónico ¿Vale? Muchos de vosotros Habéis quejado De que hay que ver Que no tenéis Facebook Que no sé qué Que no sé cuánto Bueno, pues de momento Vamos a cambiar Al correo electrónico Todo el mundo Tenéis que tener Correo electrónico Así que yo digo Hacéis las 10 fotografías Me las mandáis Todas juntitas por correo electrónico No vale una Luego otra Luego otra Porque si no me petáis El correo Y yo ya no sé Ni qué me habéis mandado Todas las fotos juntitas En el mismo correo electrónico Si no cabe Pues me mandáis Dos seguidos No vale Uno y media hora después Eso es la otra norma Otra cosa es que cuando en el título del vídeo Veáis la palabra cerrado Significa que el concurso ya ha terminado Y ya tengo los ganadores Por lo tanto es una tontería De seguir participando De todas formas Los que tengáis las cuentas chetadas Y yo también os leeré Y os diré Si son los sitios correctos Otra cosa es que Solamente tenéis Un intento por suscriptor Si alguno de vosotros Se equivoca en uno de las fotos Pues lo Bueno Ganará quien acierte Los 10 Las 10 ubicaciones Pero si nadie acierta Las 10 ubicaciones Evidentemente Cogeré al que haya acertado 9 Y así continuamente Nunca diré Nunca os diré Quién ha ganado Vale Solamente lo diré Al final de todo Lo publicaré Esta vez si lo publicaré En Facebook Pero también os lo anunciaré Por correo tónico A quien ha llegado Bueno chavales Pues ya no me enrollo más Y vamos A las ubicaciones Bueno chavales Pues la primera ubicación Es esta Vale Tenéis que colocar Vuestro personaje Así En esta misma postura Ahí debajo de ese cartel Que pone Warter O Warmed O algo así Vale Ya recordad Que tenéis que desplegar esto Para que se vea Vuestra idea Hacéis una captura Me la mandáis Por correo tónico Con las demás Ubicaciones Voy a Hacer así Para el ladito Vale Para que veáis Un poquito De Del alrededor No os voy a enseñar Mucho más Porque sois muy listos Y Las ubicaciones Las encontráis Rápidamente Y los concursos Y los concursos Míos Acaban muy rápido Así que chavales Vamos a pasar A la segunda ubicación No chavales Aquí estamos En la segunda ubicación La segunda fotografía Desplegáis el nombre Y hacéis la foto Ya digo A la pantalla Y las acumuláis A las diez fotos Y Me las mandáis Por correo tónico Así que chavales Esta es muy Es muy fácil No tengo ni que mirar alrededor Yo creo que está Súper chupado De todas formas Pondré algunas más difíciles Porque si las pongo Todas fáciles Ganáis todo súper rápido Y habrá problemas Con eso de que Ya están los tres ganadores Hay que ver Que yo también Ando la foto rápido Y todo ese lío Que siempre Me formáis vosotros Cuando sabéis Que habéis ganado Pero claro Es que solamente Puedo elegir a tres ganadores A los tres primeros A los tres más rápidos Que chavales Con esto Vamos a pasar A la tercera ubicación Pero chavales Y mirad Mirad Que fácil está Esta tercera ubicación Aquí en este Os tenéis que colocar aquí Justo delante del árbol Ya os recuerdo Chavales Que es con la misma ropa Que tengáis vosotros Todos siempre En la misma ropa Y desplegando En las diez fotografías Que desplegar En la lista de jugadores Digamos Para que se vea Vuestro nombre Vale Os colocáis aquí Delante del arbolito este No diréis la ubicación Ya digo Ya como podéis ver El radar lo he quitado Y tenéis que Ya digo Mandar las diez fotografías Vale Chavales Este es la ubicación Número tres No puedo mirar Mucho más alrededor Porque hay unas evidencias Terroríficas Que hará que sepáis Y digáis Ah ya sé dónde Vale Ya por lo menos Se ve ahí de fondo Una cosita que he puesto Para que dé una pista Así que chavales Vamos a pasar Al cuarto lugar Bueno Bueno pues ya estamos En la cuarta ubicación Está también muy fácil Solamente tenéis que ver El entorno mío Vale Los alrededores No puedo enseñar Tampoco mucho más Porque evidentemente Se sabe dónde estoy Tenéis que colocaros Aquí Al lado De este cacharrito De luz Con ruedas Vale Mirando siempre así Al frente Tal como estoy yo Mirando así Digamos a la cámara Colocáis vuestro nombre Y mandáis la foto Recordad chavales Las 10 fotografías juntas Si no caben un correo electrónico Pues lo mandáis en dos Pero en dos seguidos Vale Así que chavales Con esto Vamos a pasar Al quinto lugar Vamos chavales No os podéis quejar Esta quinta ubicación Estoy justo Justo debajo De este cartel Ya sabéis Os colocáis justo En la misma posición Que estoy yo No puedo enseñar Mucho más alrededor Porque puñetas Estoy al lado de un cartel Os puedo decir Dónde estoy Prácticamente vamos El cartel dice A dónde tenéis que ir Pero la carretera Pues evidentemente Se ve más o menos Dónde está Que chavales Este es el quinto lugar Y con esto Vamos a pasar Al sexto lugar Bueno chavales Pues ya estamos En la sexta ubicación Os ponéis aquí En el filito De la acera Delante de la puerta Se me olvidó decir Que las fotografías Me las tenéis que mandar En el mismo orden ¿Vale? No mandármela Diez primero Después la siete Después la cuatro Después la uno Después la tres No, no, no Mandármela En el mismo orden ¿Vale? Todas ordenadas Para que yo saber Que bueno No me líe tanto A la hora de corregir La fotografía Que chavales Esta es la sexta Os ponéis aquí Ya digo En la misma puerta Esta El alrededor Que puedo enseñar Es un poquito Por aquí Por la derecha No puedo enseñar Mucho más Porque Ya digo Es evidente Y no puedo Poner los concursos Demasiado fáciles Porque si no Ganaría y todo Chavales Vamos a pasar A la sexta A la séptima fotografía Bueno pues ya no queda No queda mucho Estamos en la séptima ubicación Tenéis que colocaros Aquí en esta Isla ¿Vale? Y se tiene que ver En la fotografía Ya digo El nombre Y esa isla Que está detrás Así como Con ese piquito Raro que tiene ahí ¿Vale? Se tiene que ver No voy a Enseñar mucho más Del alrededor Porque Porque lo mismo que antes Porque Sería demasiado evidente Ya digo Chavales Tenéis que buscar Esta isla ¿Vale? Con esa ahí detrás Que tiene ese pico de ahí Y esa otra Que está un poquito más lejos Que también tiene un piquito Después la grande ¿Vale? Os colocáis justo aquí Miráis hacia adelante Con la inclinación Así La misma inclinación ¿Vale? Que yo vea que de verdad Estáis aquí Y Chavales Vamos a pasar A la octava fotografía Bueno chavales Pues ya estamos En la octava ubicación Os tenéis que colocar aquí Aquí encima De esta especie de bola Aquí en alto Ya podéis ver Por ahí Una pistita Que os estoy dando Muy clara Tenéis que colocarlo aquí Entre los dos Palitos Lo que es esto Que no sé lo que suena Pero abu Y se tienen que ver de fondo Esas dos montañas ¿Vale? Os colocáis aquí Ya acordados De que no vale Que no se vea el nombre ¿Vale? Se tiene que ver el nombre Vuestro de la Play Y chavales Con esto Vamos a pasar A la novena fotografía Chavales Nosotros en el mapa Para conoceros Todos los rincones Del juego Y no entréis solamente A matar Y ya está Que os conozcáis El mapa Así que chavales Vamos a pasar A la décima Y última ubicación Bueno chavales Pues para esta décima Y última ubicación Tenéis que colocar aquí En la vida del tren Que se vea Esa montaña de fondo Tan emblemática Y tenéis que colocaros Justo aquí Justo, justo El mismo sitio Donde estoy yo Y la foto chavales Me la tenéis que mandar Ya digo Con el nombre Y cuando el tren Este justo a punto De atropellaros ¿Vale? Ahí está el tren Acordado de mandarme La captura Justo en el momento Antes de atropellaros Con el nombre ahí Y la montaña de fondo Que chavales Me voy a quitar del medio Porque me voy a atropellar Ya sabéis Antes de atropellaros ¿Vale? No al atropellaros Y nada Ni mucho antes Sino cuando el tren Está muy cerca Y tenéis que estar Ya digo En la montaña Esa de fondo Con los cables eléctricos Y los árboles Esto exactamente igual En el mismo sitio Del que estoy yo ¿Vale? No valen Ni mucho más para atrás Ni mucho más adelante Fijaros bien En los arbustos Así que chavales Las normas del concurso Ya les he dicho Las respuestas todas Por correo electrónico Mi correo electrónico Chavales Está en la descripción Del vídeo Así que mucha suerte Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Chavales Gracias.